En esta temporada, los ladrones implementan nuevas estrategias para lograr estafar a la gente, por ejemplo, en cajeros automáticos o con llamadas o mensajes falsos de sus bancos. Estos son algunos ejemplos para que tengamos cuidado. En esta época, cuando muchos reciben sus aguinaldos o cajas de ahorro, es cuando la delincuencia planea cómo arrebatarles ese dinero extra. Cámaras de vigilancia captaron cómo una banda de delincuentes engaña a una mujer de la tercera edad en un cajero automático. Dos hombres se paran atrás de ella. Uno pone atención cuando teclea el NIP y cuando la víctima está dentro de su cuenta, el otro sujeto tira algunos billetes fingiendo que son de la mujer. Le avisa y en cuanto se agacha para levantarlos, su cómplice cancela la operación y retira la tarjeta. Enseguida, ambos salen a prisa de la sucursal. Otra forma de que se lleven sus ahorros o sea víctima de fraude en sus tarjetas de crédito es recibir llamadas o mensajes de texto a su teléfono celular. Están realizando una compra por la cantidad de 620 pesos en un portal internet llamado Trivalia. Con el nombre, bueno, al nombre del señor Luis Alberto, si es usted el señor Luis Alberto. Sí. Ok, están realizando una compra con cargo a su tarjeta de crédito. ¿Usted está realizando esta compra, señor Luis? No. En los mensajes de texto le envían notificaciones de supuestas anomalías en sus cuentas o que se está realizando alguna compra y verifican que sea el cuentaviente quien las está realizando. Le piden entrar a un enlace en el que le pedirán datos personales y contraseñas. La área de detención ciudadana cuenta con la vía telefónica las 24 horas en las cuales esa persona víctima de algún fraude o es más, antes de ser víctima, puede marcar y pedir una asesoría totalmente gratuita. Los delincuentes también envían atractivas ofertas de empleo, oportunidades de créditos o apoyos de gobierno a su WhatsApp, como gancho, para que entre a la liga de un sitio web que previamente diseñaron para que entregue información confidencial. ¿Cómo prevenirlo? Lo primero que debe hacer es ignorar estos mensajes. Nunca entrar a los enlaces, bloquear y reportar los números desde la aplicación de WhatsApp. Si ya fue víctima de alguno de estos delitos cibernéticos, comuníquese al 088 de la Guardia Nacional para recibir orientación. Para interponer la denuncia ante el Ministerio Público. Para Azucena a las 10, Jonathan Galicia.